Copiar el movimiento real de una mano para crear prótesis biónicas bajo la tecnología de impresión 3D. A eso se dedica un equipo panameño enfocado en ayudar a personas que presentan alguna discapacidad física. Buscamos mejorar la calidad de vida de las personas que tienen una discapacidad de miembro superior, ya sea por discapacidad congénita, por nacimiento o por alguna pérdida, algún accidente y demás. Nosotros queremos y estamos realizando ahorita mismo miembros artificiales para las personas que tienen este tipo de discapacidad. Son miembros a bajo costo y sobre todo la mejor parte es que son funcionales, que en verdad ellos pueden realizar actividades diarias con ellos. Aparte de mover dedos, crear dedos, mover lo que son los músculos mecánicos, si queremos llamarlos de alguna forma, no es tan compleja una vez que tú lo analizas a nivel de la biomecánica que implica el cuerpo humano. Lo que es realmente complejo es la programación de los sistemas de control, es decir, la parte donde tú lees los impulsos del muñón residual, de los músculos que pueden estar detrás de donde ya no está el miembro, leer esos impulsos al momento que se contraen estos músculos residuales y convertirlos en una señal que sea útil y estable para decir, ok, vamos a cerrar la mano, vamos a cerrar ciertos dedos, vamos a abrir la mano. El grupo establecido en la provincia de Chiriquí decidió hace cinco años desarrollar tecnología de bajo costo. Entre pruebas y actualizaciones donaron una de sus creaciones. Mi nombre es Carlos Aitán, he decidido apoyar este proyecto de brazos artificiales. Yo cuento con una discapacidad física, la cual es la ausencia del miembro superior derecho. En esta fase nos encontramos con lo que es la configuración del tipo de agarre para que de esta manera se logre un tipo de agarre con bastante precisión. Javier trabaja en el área de sistemas y robótica desde hace tres décadas. Como ingeniero decidió abordar el proyecto bajo sus propios recursos. La estructura, ¿verdad? Está impresa en 3D, ¿verdad? Pero la verdad es que daría lo mismo si yo le pago a un evanista para que me haga las piezas en madera, ¿ok? Eso es algo sumamente importante. ¿Por qué la impresión 3D? Porque la impresión 3D me permite subsanar un problema que hay hoy en día con las prótesis normales, que es que si tú le das a un joven una prótesis, en menos de un año al crecer ya la prótesis no le sirve, ¿verdad? Con la impresión 3D puedo hacer cambios en la estructura sumamente rápido, cambiar eso y volver. Esta es versión 14. Ahí puedes ver los dedos que son mecánicos, son de plástico en este caso. Y acá, o sea, aquí la mecánica solamente funciona hasta este punto, la parte elástica. Y acá estamos hablando que todo esto es elasto mecánico. Los tendones pasan por dentro igual que en el caso de la mano humana, ¿verdad? Y ambas están aquí. Este es el paso, esto es lo que hemos avanzado en medio de cuarentena. Nuestro cometido final que es poder avanzar hasta hombros y hacer la creación completa de un brazo. Y hay personas que lo están necesitando a nivel nacional. La lista de espera es larga. El equipo ha sido contactado por decenas de panameños que buscan mejorar su calidad de vida con estas creaciones. Hacen un llamado a los interesados a donar al proyecto para así continuar cambiando vidas.